Hola compañeros y compañeras, estamos en un ciclo de entrevistas en las que vamos a abordar la reforma educativa en general y en particular en el nivel medio. Hoy estamos con la compañera Carolina Valdés. ¿Cómo andas, Caro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Te estuvimos el otro día juntas, le vamos a contar a la audiencia en una charla en la universidad que se está impulsando la reforma del plan de historia y de la carrera en general de humanidades. Y te escuché en esa charla con una intervención muy interesante, vos fuiste como graduada, sos graduada de la universidad. Soy graduada de la Universidad Nacional del Comahue en la carrera de profesora de historia. Y además te jubilaste como profe de historia. Me jubilé como profesora de historia en el aula. ¿Y cuál era tu escuela base, el 40 también? Fue el CPEM 40, 48, 72. También trabajé en el CPEM 29, el CPEM 20. Un montón de escuelas. En varias escuelas, sí. Y también fuiste dirigente de Aten Capital. Sí. Tuviste una comisión directiva justamente en la Secretaría de Nivel Medio. Como Secretaría de Nivel Medio, sí. Bien, Caro. Bueno, te convocamos por eso porque nos gustó tu intervención y además porque tenés experiencia en el aula, muchas, sos egresada de la universidad. Y compartiste el otro día tu impresión sobre este debate que se está haciendo en la universidad en relación a la reforma, pero también atañe a todo lo que está ocurriendo en el nivel medio. ¿Querés contarnos cuál es tu visión crítica sobre este aspecto? Sí, puedo retomar algunos de los puntos en los que hablamos en la universidad. Y que para nosotros toda construcción curricular, primeramente, necesita un diagnóstico. Por eso, si bien hay que rescatar, hay que decir que la construcción del currículum de nivel medio fue una histórica demanda del nivel medio, porque hacía muchos años que veníamos planteando esta necesidad. Pero lo primero que tiene que hacer, primeramente, para construir un currículum, es realizar un diagnóstico de saber qué es lo que hay que transformar, qué es lo que se puede conservar, con esto que decíamos de la ley de la conservación, no desechar todo, sino tomar lo que sirve y desechar lo que no sirve. Entonces, ese diagnóstico lo pensábamos porque el sistema educativo, si bien no solamente en Neuquén Capital, sino en toda la provincia, un diagnóstico regionalizado. Y eso, aproximadamente, podía llevar bastante tiempo, al menos un año, hacer un diagnóstico de las necesidades, los problemas, las propuestas posibles como para poder empezar a construir un currículum. Y la otra cuestión también es que, como en el nivel medio tenemos una formación tan variada, tenés gente que tiene título docente, que ha estudiado la carrera de docente, y gente que no tiene título docente. Entonces, esta variada formación de distintos, digamos, trayectos académicos, planteábamos también la necesidad de hacer un perfeccionamiento previo a la construcción curricular, justamente para decir, bueno, qué es un currículum, cómo se construye un currículum. Que ahora es al revés, porque están tratando de formar cuando ya definieron todo. Exactamente. Entonces, esa formación previa era justamente para tener todos, digamos, algunos elementos generales, básicos, para poder comenzar a construir democráticamente la construcción del currículum, donde el principal actor que lo tenía que construir son los docentes de las escuelas, porque son los que tienen la experiencia, fundamentalmente, la práctica. Claro, que en eso, digamos, nuestro estatuto es sabio, porque siempre va teniendo ese equilibrio entre formación y práctica. Y dijiste algo que me pareció interesante en relación, nosotros sabemos que en esta sociedad capitalista hay una división entre la teoría y la práctica, el que hace y el que piensa. Exactamente. Y que vos pensabas que en este caso se había reproducido lo mismo. Sí. Además, ya lo vivimos con la reforma de la Ley Federal de Educación, donde los docentes de nivel medio se nos proponía trabajar sobre los contenidos, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, esto quedó todo diseñado por parte, digamos, de los técnicos y asesores de Nación. Y justamente porque hay una... en esto de la historia de la producción curricular, en la que parece ser que en la construcción del currículum, esta división del trabajo, donde unos piensan y otros ejecutan. Entonces, los que piensan el currículum, diseñan los contenidos, no son precisamente los que están en el aula, no son los docentes, sino son los técnicos, los funcionarios, intelectuales orgánicos, dirían algunos, y no los docentes. A los docentes les resta el único y simple papel de ser ejecutores de un currículum ajeno a su propia práctica. Y cuando un currículum es ajeno a la práctica de los propios docentes, es un currículum que tiene grandes posibilidades de fracasar. Ese es el punto. Eso nos pasó en el 97, no en el 97, sino en la aplicación de la Ley Federal de Educación, y también nos va a pasar ahora. Claro, y por qué decís... por qué tu referencia es en el 97? ¿Cuáles son para vos las similitudes? Porque los que impulsaron esta reforma, que ellos le dicen diseño curricular, dice, esto no tiene nada que ver con la reforma de los 90, es totalmente distinto a la Ley Federal. ¿Qué similitudes ves vos entre la Ley Federal y este diseño curricular que nosotros llamamos reforma? Bueno, en principio lo metodológico. En esta cuestión de que no son los docentes los que deciden absolutamente nada, son simples ejecutores de algo que diseñaron en una mesa curricular, en un... Una pseudo participación, ¿no? Claro, una falsa participación de algo que ya está pensado de antemano. Lo otro es esta gran discusión que tuvimos y esta lucha que dimos, teórica también, sobre el establecimiento, la desaparición de las asignaturas como tales, y la aparición de las áreas. El área de las ciencias sociales, donde nosotros planteábamos que se diluía la especificidad de cada una de esas disciplinas. Y lo fundamentábamos justamente en esto de que decíamos, bueno, en primaria, el niño tiene la generalidad de las ciencias sociales. Y a medida que se va desarrollando su pensamiento, un pensamiento formal, un pensamiento más complejo, se puede trabajar, de lo simple a lo complejo, digamos la especificidad de las disciplinas científicas. Tenía un sentido de lo simple a lo más complejo, porque hoy por hoy es complejo el conocimiento de las ciencias, no solamente de las ciencias sociales, sino de las ciencias en general. Y se requiere, como condición no suficiente, pero sí necesaria, el desarrollo del pensamiento formal, que tiene que ver con la crítica, el pensamiento crítico. Y para eso es necesario que... Profundizar en alguna materia. Especificidad de las disciplinas, sí. Y bueno, comentábamos algo ahí mientras estábamos... Y eso se pierde, ¿no? Claro, y mientras estábamos ahí en la charla comentábamos entre las dos, que es algo que no se dice, que los grandes investigadores del mundo, o sea, la ciencia, en los lugares donde se está haciendo ciencia, lo específico tiene un rol muy importante. De hecho, hay una tendencia a esa especificidad, que no quita la necesidad de que el conocimiento sea interdisciplinario, de mirar de forma global los problemas. Esta es la tendencia de los que hacen ciencia. Sin embargo, para las escuelas medias de nuestros estudiantes, los hijos de los trabajadores que van a las escuelas públicas, quieren que esa especificidad no tiene tanta importancia y vamos a lo general. Y esto era algo que se debatía el otro día. Claro, en esta reducción de contenidos... ¿Qué pasa con historia, por ejemplo? ¿Vos que sos de historia? Bueno, se pierden horas. Ese es el tema. El estudiante pierde horas. Claro, se pierden horas frente a alumnos, digamos, específicamente de la disciplina, que es tan necesaria porque hay una complejización, decíamos, de estos conocimientos que es necesario, tiempos de trabajo y de trabajo en el aula, de ensayos, de actividades que tiendan justamente a la comprensión de la historia humana. Que tiene... Pero es poca cosa. Sí, claro, que es un montón, pero pienso que tiene como... Bueno, vos sabés sobre historia, no es mi área, pero entiendo que tiene como dos aspectos importantes. Por un lado, es todos los procesos complejos para entender un proceso histórico. En tu caso, vos sos materialista y tenés un método para comprender la historia. Y por otro lado, lo específico de qué ocurrió en la historia mundial y para entender el presente. Eso necesita una cantidad de horas determinada que tiene relación, pero no es lo mismo que geografía ni cívica, y que es lo que se está planteando ahora con esto de las áreas, ¿no? Esta idea de que dicen, ah, pero estaba muy fragmentado el conocimiento en medio. Es real. Hay una fragmentación que hay que superar y trabajar, pero ¿cómo hacemos para no quitar lo específico y que no se pierda el contenido? Y que puedan, digamos, aprender el estudiantado. Exactamente. No es una sustitución de una cosa por la otra, simplemente, en donde yo desprecio a esas asignaturas. Es necesaria ese tiempo, porque la historia no es solamente establecer el qué, el cuándo está y el dónde, sino el por qué, que es muy propio de la modernidad. Es decir, hay que establecer causas y son explicaciones causales y no son sencillas. Esa construcción no es simple. Entonces requiere horas de trabajo en el aula, horas de trabajo conjunto con los docentes, y que ha habido muchas experiencias en el nivel medio. No decimos que todo está bien, que no tenemos problemas en la educación secundaria, porque los tenemos, pero las respuestas que nosotros queremos darles no son estas que se están dando en este momento. No es reducir contenido o sustituir unos contenidos por otros. Yo no puedo decir, no puedo haber dado un diagnóstico de que los docentes del área de las ciencias sociales enseñan contenidos eurocéntricos y coloniales, sin haber hecho racistas, eurocéntricos, coloniales y patriarcales, sin haber hecho un solo diagnóstico, sin haber ido nunca a un aula, sin haber mirado las planificaciones, sin haber valorado las valiosas experiencias que los docentes llevaron adelante, justamente con una razón muy importante, que es no reproducir el orden social capitalista. Yo no le puedo negar a mis alumnos el conocimiento de esos contenidos, porque si yo no quiero que mi alumno sea eurocéntrico, tengo que enseñar qué es lo eurocéntrico, para poder criticarse esto. Además, porque la teoría de clase venga de Europa, no la vamos a descartar simplemente porque venga de Europa, y es interesante lo que vos decís, porque el diagnóstico que ellos sí hacen sobre los trabajadores de la escuela media, entienden que al no haber cambiado el título de la materia, la denominación, es como si estuviera todo igual hace 20 años, y eso no es así. Si bien el título sigue siendo lo mismo, historia, los trabajadores de la educación, los docentes, los profesores, han modificado sus programas, lo han debatido, los han... Y me interesa lo que decís, y lo mismo piensan sobre la universidad, dicen que no cambió nada del plan de estudios. Seguramente sus docentes han... Hace falta debatir algunas cuestiones del plan de estudios de historia, pero no es que se da lo mismo que hace 20 años, eso es una simplificación del trabajo docente, y es un prejuicio. Y sí, además, si nosotros enseñamos con esa caracterización descalificatoria que aparece en uno de los documentos de áreas y perspectivas, no lo digo yo, lo dicen ellos, es esa la formación que nos dio la universidad. Algo tendrá para decir la Universidad Nacional del Comahue. Pero además esta construcción, esta reforma educativa, actúa como si no hubiera existido nada. O sea, no existía, ¿qué contenidos dábamos los docentes? ¿Qué nos enseñó la universidad? Uno puede plantearse desde ese lugar, ¿no? En ese marco se está debatiendo la... ¿Quieren, digamos que...? ¿No había nada? Claro. Dice uno, ¿qué había antes? No había nada. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? No hacíamos nada en el aula. Éramos unos racistas. Claro, lo que pasa es que todas las experiencias se dieron en un marco impregnado de una multiplicidad de marcos teóricos. Es decir, fue en ese sentido muy enriquecedor. No solamente cuando pedíamos horas institucionales, hacíamos trabajo interárea, salidas educativas, salidas de campo, trabajos de campo, de observación, viajes, etcétera, etcétera. Lo hacíamos a esfuerzo propio, eso es cierto, con mucho esfuerzo, muy anónimo, que por ahí la comunidad educativa en su conjunto, los padres y demás la desconocen, pero se hacía y tenía justamente este rol, de no privar a los alumnos de ninguno de aquellos contenidos justamente que pudieran tender a la formación general y a la formación del pensamiento crítico, a una formación integral, sin fragmentar nuestro objeto de estudio. Trabajando. Y esas experiencias en ningún momento en la reforma se rescataron. Solo se rescatan las de algún colegio, porque así lo dicen, si mal no recuerdo ahora el documento, de un plan de 3 y 4 años, donde se agrupó a todas las materias en una sola área, lo cual no nos llama la atención, porque teníamos áreas y áreas que tienen varias materias en la misma área. Pasan de departamentos a áreas. Claro. De algún colegio, que no sabemos cuál es, porque no lo nombra, hay 170 colegios, cuántos colegios secundarios tenemos, no conozco yo que hayan ido a ninguno a rescatar ninguna experiencia como parte de su diagnóstico, o como parte de la experiencia o de la construcción curricular. Entonces, solo se rescatan aquellas experiencias en las que hubo alguna experiencia decolonial. Las que son decoloniales fueron rescatadas, pero no sabemos de qué escuela, ni de qué año, ni nada. Está bueno lo que decís, porque... El resto parece ser que están descalificados. Hay también un debate que es interesante de dar y que nosotros ya hicimos una entrevista a Ariel Petruccelli también y a otros... Hay varios docentes universitarios que están criticando el marco decolonial porque hay un prejuicio también y que se entiende que cualquier persona que le interesa la historia de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, que es el lugar donde vivimos, tienen que ser decoloniales. O sea, te imponen un marco teórico a una idea. Si vos no trabajás, la educación mapuche, te interesan esos contenidos, pero no estás dentro del marco decolonial, te acusan de racistas. Y nosotros estamos planteando que ese es uno de los marcos para abordar... Claro, un enfoque. Exacto, un enfoque. O sea, no es que cualquier persona que trabaja en la cuestión mapuche ya es decolonial. Hay esa idea y además es como yo digo, es la vaca sagrada del momento, está de moda. Nadie puede criticar al enfoque decolonial porque entonces te ubican de este lado, sos racista. Y la verdad que es necesario que debatamos eso también, que lo pongamos en tensión. Claro, lo que pasa es que justamente eso no quiso ser debatido. ¿Por qué sale como sale? Digamos, esta reforma es impulsada por el gobierno e impulsada por la conducción actual del espacio de educación popular, de los compañeros de la conducción provincial y que fue a espalda de los docentes. Porque nosotros en ningún momento, en ninguna asamblea, votamos la construcción democrática del currículo de nivel medio aunque fuera una de nuestras demandas históricas, de una necesidad de llevar adelante esto. Porque si nosotros lo hubiéramos hecho en los términos que tendríamos que haberlo, o sea, que se podrían haber planteado, probablemente los marcos teóricos, las metodologías y los marcos teóricos para construir el currículo, probablemente hubieran sido otras. Entonces, esto es un arreglo. Entonces, si un, en realidad, es justamente por esto. Entonces, si va a haber algún tipo de ajuste en educación en este sentido. Bien. Bueno, muchas gracias, Caro. Estuvo buenísima la charla. Bueno, gracias a ustedes. Nos queda seguramente más para, tenemos que organizar una charla donde podamos hablar con los docentes y debatir estas cuestiones. También tenemos respuestas desde el punto de vista académico, de nuestra experiencia. Vos, en este caso, como docente, profesora de historia. y invitamos a pensar, ¿no? A no, a no, si querés cerrar con algo para, por un mensaje. No, decir esto que no, que tenemos que, digamos, impedir que nos, que se prohíba que no, que cualquier tipo de resistencia pedagógica. Nosotros tenemos, eso es importante. Somos un gremio pedagógico, somos, nos dedicamos a esto. Pero bueno, es justamente eso, seguir planteando, seguir debatiendo, seguir discutiendo con los compañeros, la necesidad de frenar esto, justamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Karol. Gracias a ustedes. Gracias.